¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Age Y por fin llega el día en el que podemos presentar absolutamente todo lo sabido Y muchas cosas que no sabéis y ni os esperáis de la nueva temporada Neon Dawn Decir que hoy vamos a ver como en todas las temporadas el Así Es o el Así Son X Personajes En este caso vamos a presentar el Así Es Aruni Y por supuesto antes de empezar agradecería un buen retito de 6.000 likes para más vídeos como estos Hoy vas a tener muchísimos vídeos hablando de todo lo nuevo que va a venir Bueno, más bien entre hoy y mañana porque van a ser bastantes vídeos Así que bueno, hoy tendréis mucho contenido de lo más principal Y mañana tendréis mucho más porque telita A partir de hoy ya puedo decir absolutamente todo lo que sea Así que si tenéis cualquier pregunta que me queráis hacer de la nueva temporada Nuevos cambios, lo que sea, me lo decís abajo en los comentarios Vale, también otra cosita En unos días vendrá el Desmontando Mitos de Aruni Así que desde ya dejadme en los comentarios vuestras preguntitas para hacer este Desmontando Mitos También decir que como justo estáis viendo ahora Tenemos un sorteo de un Gear Pass del año 5 Válido para todas las plataformas y para todos los países Además, bueno, como ya sabéis Este mes de noviembre estamos haciendo un sorteo de una Playstation 5 Sí, valorada en 500 eurazos Toma ahí, bien gordo pirulo ¿Dónde? En mi canal de Twitch Tendréis también ahí enlace abajo para que sepáis todos los requisitos etc Y sin mucho más que decir mi gente, ¡vamos al vídeo! No sabéis la risa que me dio cuando salió el tema del trailer Que si no sé qué, que si no sé cuánto Y yo en plan, tío, no puedo decir absolutamente nada Porque Ubi, me unta la cara de manteca, compañero Pero bueno, hoy por fin vamos a ver todo lo que hacen Así que compañero, ¡vamos a darle vidita! Iré comentando un poco por encima, ¿vale? El vídeo es de unos 5 minutos y medio Y en este caso resume un poco todo lo que viene en esta nueva temporada Aún así hay muchísimos más cambios ocultos Pero bueno, estos son los más notables ¡Vamos! ¡Al lío! Vale, le he dado la gana aquí al amigo de poner los subtítulos adres al todo Así que me cambio ¡No las toquéis! Vale, una cosita Voy a hacer una pequeña pausa porque esto tengo que remarcarlo Porque obviamente sí, aquí parece ¡Wow! Destruye granadas, destruye drones Destruye, bueno, hace 40 daños a cada persona que entre por ahí Sí, pero os digo la verdad Es bastante, ¡puff! Es muy, muy, muy malo el hecho de que literalmente Si tú le tiras una granada o le metes con un drone a esta trampa ¿Sabéis el cooldown que tiene actualmente esa trampa? La trampa de Aruni 30 segundos ¿Vale? Eso lo hace ser un personaje bastante ¡Puff! Que de primeras está muy en la mierda La verdad, o sea, que tengas una trampa Y que si tú le pegas con un drone, con una granada Destruyes la trampa durante unos 30 segundos Y sí, luego funciona otra vez igual que siempre, ¿no? Es decir, hasta que no venga alguien y le tire una granada, una cegadora Un drone o se mete un enemigo Y sí, luego funciona igual que siempre, ¿vale? Pasan esos 30 segundos Le tienes que disparar a su cacharrito Que por cierto, ese cacharro es indestructible Y en el momento que tú le pegues el disparo Bueno, tanto tú como tus compañeros le peguen a esa chapita Se vuelve a colocar los láseres Pero más de lo mismo, ¿vale? Es un poco... ¡Buff! Me esperaba muchísimo más de esto Esperaba que fuera muchísimo más chitado Esto lo vimos nosotros en los test Bueno, ya lo estuvimos probando Verí en play justo después de este vídeo tal y cual Pero bueno, tengo que decir que si esto no lo cambian El personaje va a ser un poco castaña, sinceramente Porque 30 segundos de cooldown Es decir, que se rompa Y tengas que esperar 30 segundos Para que vuelva a activarse de nuevo La verdad Traeremos el mapa en detalle Del rediseño del mapa Reburqueado de Racacielos ¿Vale? En detalle Todas las bombas cambiadas Todas las trampillas Todas las posiciones de bomba Todo, ¿vale? Vale, como acabéis de ver aquí Tenemos un nuevo sistema De lanzamiento con Ibana ¿En qué sentido? Como veis Ahora se puede elegir tirar Las 6 Bueno, me has dicho Los 6 X-Kairos ¿Vale? Como de costumbre Puedes elegir tirar 4 X-Kairos Como está venido por aquí O se puede lanzar con 2 ¿Qué pasa? Como veis Justo aquí abajo a la derecha Pasa que está un poco ahí difuminado el total Tenemos un total de 18 X-Kairos Es decir, puedes abrir lo que te dé la gana ¿Vale? Puedes abrir hasta un total de 4 trampillas Porque para abrir una trampilla Solo necesitas 4 de esos 6 X-Kairos Esta habilidad solamente Con 4 X-Kairos Abres una trampilla Te vas a otra Y total, te seguirán sobrando ¿Vale? La verdad es que este es un cambio Bastante bueno Bastante importante Porque como veis Con 2 gastas lo menos posible Y te cargas en este caso O deshabilitas mejor dicho La trampa de Aruni ¿Vale? ¡Toma! Como veis Quita 40 de vida ¿Vale? Estas puertas láser De Surya ¿Vale? La puedes poner literalmente Donde te dé la gana ¿Vale? Tanto en paredes Reforzadas Como sin reforzar Paredes rotas Como estando perfectas Trampillas perfectamente Reforzadas Y que luego las rompan Y siga ahí el láser ¿Vale? O sea Dispositivo de Aruni Es indestructible ¿Vale? O sea No vas a poder romperlo Con absolutamente nada Y como veis Protegerá completamente Todo el área Y si justo por abajo Deja un pequeño huequito Para que los drones puedan pasar ¿Vale? Bastante bien Como veis Destruye todos los dispositivos Tanto atacantes Como defensores ¿Vale? Si tiras un C4 Por encima de este láser O atravesando este láser Se romperá Tanto el C4 En este caso Como la trampa ¿Vale? Se desactivará Por unos 30 segundos Lesión Todo ¿Vale? ¡Buma! Bueno Un breve retardo Vale ¿Qué es lo que acaba de pasar ahora? Tenés en cuenta Cuando tú vayas a desactivar En este caso Como ha pasado ahora Le ha querido tirar Una granada A esta puerta Y sí Le ha desactivado Pero tiene un pequeño retardo Como ha dicho ¿Vale? De nada Uno o dos segundos ¿Vale? Que durante esos Uno o dos segundos Que se está desactivando Sigue dando calambre Bueno Dando calambre O quemando Porque en sí es un láser ¿Vale? Madre mía ¿Veis? Mira ¿Veis? Ahí sigue quemando ¿Vale? Aunque solo ya no veis Esos lásercitos Se ve todavía ahí Como una franja Ahí rojiza Y como veis Cuando un aliado pasa Ya no tiene por qué ser Arunni ¿Vale? Cualquier aliado Que pase por Esas puertas Láser de Surya Creo que se llaman Lo que hace Es que se desactiva El rango Para que digamos Te note la presencia Es de dos metros Es decir Si una persona Un aliado Está a tres metros De la puerta No pasa nada Pero ahora En cuanto se acerque A un alcance De dos metros La puerta Se quita completamente ¿Vale? Y cuando digo Se quita completamente Es que se desactiva Por unos segundos ¿Vale? Hasta que se quite De ese alcance De dos metros También veremos En vídeos Que vendrán Justo después De todo el tema De armamento ¿Vale? Fíjate Esta está muy bien ¿Vale? Porque tú puedes cortar La rotación Pero no tienes por qué Cortarla ¿Sabes? En plan Pones ese láser A ti como defensor Te va a dar igual Porque el momento Que tú pases No va a pasar nada Pero cuando un enemigo Quiera pasar Pues se va a comer Eso fuerte de daño A no ser que le tire O un drone O una cegadora O una granada Lo que sea ¿Vale? Claro Tened en cuenta Esto va más bien Para todas las rotaciones Que haya en los mapas Las puedes chapar Pero sin chapar O sea Es decir Las puedes cerrar Pero sin cerrar ¿Vale? Porque realmente Esto deja pasar La línea de visión Completamente Como estáis viendo A tiros Como veis Se puede disparar A través de ello Completamente Pero uy amigo Como no tengas Ni granada Ni drones Ni nada Para intentar romper esto 40 daño Que te quita Si, si Tal cual Le he dicho Alcance de 2 metros ¿Vale? A 2 metros de distancia Se abre Y se vuelve a cerrar ¿Vale? Oh Claro Lo he dicho Inespecible ¿Vale? Eso Como veis No se Ahí lo tenemos No se activa De forma automática Por lo que hay Como veis En esa pequeña pestañita Hay que dispararle Para que se vuelva a activar ¿Vale? Es lo malo Porque encima Tiene que esperar 30 segundos Que de hecho Aquí no se si lo dirán La verdad Pero después de tener Que esperar 30 segundos Tienes que exponerte Para pegarle a esa pestañita Wow ¿Sabes? Exacto Tiene un total De 3 de momentos ¿Vale? Esto lo estamos diciendo Según aparezca aquí No se sabe cuando saldrá En el juego oficial Cuando saldrá Pero bueno Puede quitar Y poner absolutamente Todo donde le dé la gana ¿Vale? Bonito Claro Este por ejemplo Miraos aquí Tiene 19 de vida Como pase Si no tiene ni drones Ni cegadoras Ni nada No puede entrar por aquí Tal cual ¿Vale? Porque eso no se va a abrir Hasta que un defensor En este caso Se meta dentro Del alcance Y se abra la puerta Si no Tiene que rotar ¿Vale? O sea Es un personaje Bastante roto y tal Pero es un personaje Roto para late game Es decir Para un juego tardío Es decir Para cuando queda poco tiempo ¿Vale? ¿Por qué? Porque al principio Todo el mundo Tiene cegadoras Drones Pero cuando apenas queda Un minuto Minuto y poco Ya la gente Ha debido tirar ya Sus cosas por ahí Y los drones Si no se lo han utilizado bien Deberían estar todos rotos En este caso El puño ¿Vale? Es como su cuerpo a cuerpo Solo que en este caso Sirve para abrir rotaciones Y como veis Pues pega puñetazos Y ya sabéis Que es cuerpo a cuerpo Así que matando Un solo golpe ¿Vale? ¿Veis? Abre las rotaciones Muy bien De hecho Diría que es más Más efectivo Que abrir con una escopeta La verdad Perdón ¿Habéis visto Eso que ha pasado Justo cuando ha salido? Ahora El tiempo De detección Cuando un defensor Sale a la calle Es de apenas Un segundo ¿Vale? Antiguamente Era de 2-3 segundos Ahora solamente Es de 1 Por lo que en el momento Que una persona salga Un segundo fuera Y será detectado ¿Vale? ¡Wow! Hay cambios aquí Bastante bonitos ¿Eh? Te digo Mapita De rascacielos De hecho Si queréis verlo Más en detalle Tenemos un vídeo Exclusiva De todo ello Justo después De este ¿Vale? Tengo que decir Que el mapa Es muy bonito Y solamente Es precioso La verdad En el de jugabilidad Bueno Está guay también Ahora tenemos 2, 4 y 6 proyectiles Y como veis Se siguen quedando guardados ¿Vale? Es decir Si tú tiras 4 Y en total son 6 Para así decirlo Esos 2 Que no has lanzado Se quedan guardados ¿Vale? Ahora Los drones Siempre serán visibles Este es un gran cambio Lo han hecho De hecho Mañana tendréis vídeos Sobre ello O eso creo ¿Vale? Sinceramente Creo que esto Es una gran Vamos a decirlo Castaña ¿Vale? Para yokai En este caso Para eco Por el hecho De que tío Estaba bien ¿Vale? Que le quitasen Un poco de opacidad Para que se vea Un poco más visible El drone Pero una cosa es eso Y otra cosa es Que se vea literalmente Como si estuviera El drone pegado Que es como está ¿Vale? O sea se ve Todo ¿Vale? Ya no lo podrás poner En los marcos De las puertas Porque si lo pones En los marcos De las puertas Al no hacerse invisible Te lo romperán De una Porque tío Es un marco De puertas Es un marco De la ventana No sé Creo que no es Acertado este cambio Sinceramente ¿Veis? Es que Es absurdo Bueno Espérate Que se viene aquí Ahora esto Vale Gente Os voy a resumir esto ¿Vale? Porque aquí no lo he explicado Nada bien Pero bueno Ahora Jaeger Es infinito ¿Vale? Es decir Ahora los ADS De Jaeger Son infinitos Tal cual No paran Tres Perdón No paran Dos Como antiguamente ¿Vale? Sino que ahora son infinitos Paran Todas las granadas Que le quieran tirar Obviamente Esto diréis Caramelo Que es chetado No sé qué No sé cuánto No sé qué Sí Está muy chetado Pero no ¿Por qué? Porque por contrapartida En este caso Le han puesto Que puede parar Granadas Cada 10 segundos Es decir Va a tener los mismos ADS Que siempre Va a tener 3 ADS Por cada uno Antiguamente Parabas dos Ahora va a parar Todos los que quieras Son infinitos Pero va a parar Uno cada 10 segundos Un ejemplo Tira una granada Lo para el ADS Vuelve a tirar otra granada A esa misma ADS Y esa granada Pasa Cuando pasen esos 10 segundos Ese ADS Volverá a reactivarse Es decir Que se volverá a utilizar de nuevo Por tanto Podrá parar Otra granada de TC Es muy bueno Que sea infinito Pero por el contrario Como es 1 cada 10 segundos Es algo diferente ¿Vale? Traeremos también Vídeos sobre esto No preocuparse Un segundo para ese exacto ¿Vale? Vale El tema del ADS Mejor dicho El tema del Sedax Como he dicho por aquí Es simplemente el cambio Que tienes que ponerte Mucho más cerca ¿Vale? O mejor dicho Tienes que ponerte Prácticamente de pie de él Para plantar ¿Vale? O sea Esto simplemente es Un pequeño error Que había ¿Vale? Que antiguamente No te dejaba Poner el Sedax Porque lo tenías Un pelín para adelante Y chocaba contra la pared Te lo quitaba Así que nada Simplemente nada Es un cambio En el que nada Planta debajo tuya Y ya está ¿Vale? No hay problema ninguna Para difusores Igual que siempre Estás a 2 o 3 metros Y lo difusas tranquilamente No hay problema ¿Vale? Para todos aquellos Que quieran un Gear Pass Y no puedan costeárselo Lo he dicho Sorteo ¿Vale? Abajo en la descripción Y por aquí mi gente Acabaría esto Así que nada mi gente Vais a tener unos cuantos vídeos hoy Mañana tendréis más de lo mismo Y pasado aún más información Así que nada mi gente Te lo he dicho Un placer Un buen reto de 6.000 likes Para más vídeos como estos Tenéis varios sorteos Abajo en la descripción Así que Y dice para ello Mucha suerte Un placer Y disfrutad de todos los vídeos de hoy Hasta ahora Hasta ahora Chau Chau Chau